Ahora sabemos la verdadera razón por la cual Ricardo Zainas Pliego viajó a Nueva York, Estados Unidos. Y él tiene una deuda que estamos hablando de 400 millones de dólares. Más de esa cantidad traducido en pesos mexicanos estamos hablando de 8 mil millones de pesos. Zainas Pliego estaba ofreciendo el 10% del pago de esa deuda total a sus acreedores. En Estados Unidos estamos hablando de 45 millones de pesos, pero The Associated Press sale a informar que esto se podría ir a un juicio y hasta podría llegarle a congelar sus cuentas y sus bienes al dueño prepotente de TV Azteca. Vámonos amigos con el intro del video. Regresamos con esta video información. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada les deseo que tengan un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, le congelarán sus cuentas, le van a embargar por deudas con los Estados Unidos. Resulta que el deudor de impuestos en México, Ricardo Zainas Pliego, podría perder su medio de desinformación. TV Azteca no pudo realizar acuerdos con los tenedores de Estados Unidos con quienes mantienen la deuda de 400 millones de dólares. Pretendía pagar solo 45 millones de dólares. Estamos hablando cerca del 10, 11 por ciento. Dice aquí la página La Catina Norteña. The Associated Press AP tumba el montaje de el dientes de burro Ricardo Salinas Pliego. Bueno, aquí dice anciano. La verdad no me gusta decir eso porque pues espero yo llegar a ser un anciano, llegar a la tercera edad realmente. Y se los deseo a muchos de todos ustedes y que lleguemos muy lúcidos. Y esto que sale a mencionar la Catina dice. El evasor puso en sus redes sociales, ojo, para no preocupar a sus socios accionistas. La semana pasada que iba a Nueva York de paseo y a comprar arte. ¿Y sí? Ricardo Zainas Pliego publicó. Miren, llegamos a Nueva York. Esta ciudad alguna vez fue el faro que iluminaba el camino de la esperanza para todo el mundo. Ya no lo es más. Las políticas populistas se han enraizado fuerte y los más listos y trabajadores se han ido a otras ciudades donde sí se respeta el esfuerzo. Bueno, entonces publicaba estas imágenes. Ricardo Zainas Pliego. Ahí desde su habitación al parecer. Miren, aquí está con su esposa. Y miren, aquí está. Buenos días. Último paseo y últimas compras del viaje a Nueva York con Zainas. Bueno, su esposa, ¿no? Ya estamos listos para volar de regreso a México. Les comparto fotos. Y ponen aquí la sala de arte y todo eso, lo que había. Bueno, en fin. Entonces, Ricardo Zainas Pliego, pues como bien lo dice, para no preocupar a sus socios accionistas, la semana pasada que iba a Nueva York de paseo a comprar arte, pero la verdadera razón fue que lo obligaron a ir a pagar 105 millones de dólares en atrasos y renegociar la deuda que tiene. El delincuente de TV Azteca solo ofreció 45 millones de dólares y lo batearon, por lo cual esto se podría ir a juicio y le congelarían todas sus cuentas y bienes. Si se dan cuenta, pues ahorita que yo recuerde, Ricardo Zainas Pliego ya no está regalando dinero ni nada. ¿Saben desde cuándo? Desde que pasó lo de Acapulco, fíjense. Antes de eso estaba regalando y qué dinero y qué regalos y motos y esto y carros hasta usados. Pero bueno, es un regalo, ¿no? Pero en fin, el usurero de Zainas Pliego dejó de hacer todo esto después de lo de Acapulco. Pues creo que le duele el codo y ya no quiso seguir regalando cosas mejor. Pues dijo, pues vamos a ahorrar, ¿no? Para poder apoyar a Acapulco. Pero vean, vean cómo es su forma de pensar, ¿no? Porque si le quieres dar a un rico, dale donde más le duele. En su bolsillo, en su lana. Y pues miren, Ricardo Zainas Pliego ya no pudo sostener, seguir regalando cosas. Y supuestamente haciendo lo que hace en Acapulco porque ofreciendo sus servicios gratuitos, aparentemente. Pero ya ven que salió una nota ahí de nuestro amigo de los pregoneros que los invitamos a su canal. De que estaba cobrando el 5% de lo que enviaban de dinero de Estados Unidos a México. O sea, se pasa, ¿no? Comisiones, un 5% de comisión. Pero bueno, es otro tema. Entonces, aquí está la prensa de AP. Y dice, la compañía que dirige el empresario mexicano Ricardo Zainas Pliego informó que el martes llegó un acuerdo con tenedores de bonos en Estados Unidos que le deben decenas de millones de dólares en pagos atrasados. Zainas Pliego está atrasado, ¿eh? Ah, pero él sí, miren, él sí se puede atrasar. Pero cuando uno de sus clientes se atrasa, hasta le tiran las puertas, hasta con abogado van y amedrentan a las familias. Según el comunicado, la disputa gira en torno a 400 millones de dólares en bonos y unos 105 millones en pagos atrasados. Las publicaciones de Zainas Pliego en redes sociales no mostraban nada de eso. La semana pasada publicó que para seguir con el fin de semana largo, salió a pasear a Nueva York y ver que comprara arte en subastas. Publicó también videos de un yate, un avión privado, escribiendo qué bonito se ve el fruto de mi trabajo. Ha tenido distanciamientos con el gobierno, con frecuencia remete con una legisladora del partido gobernante Morena burlándose de su peso y llamándola marrana. Aquí miren, hasta publican lo de la senadora, ¿no? El problema que tiene. Pero supuestamente Ricardo Zainas fue a dar un viaje, casualmente a Nueva York, directamente ahí, ¿no? Donde debe ir. Entonces, está todo disfrazado. Imagínense, aquí está hasta el periódico Reforma. La deuda emitida en Nueva York, ahí está, ¿vean? Suma 8 mil millones de pesos, unos 488 millones de dólares. Esto se suma a los pendientes económicos que las empresas de Ricardo Zainas Pliego mantienen con el fisco mexicano. Y miren, aquí está, en conflicto y con deudas. Acrededores en Estados Unidos, 8 mil 800 millones de pesos. Impuestos no pagados al SAT de TV Azteca, 6 mil millones de pesos. Impuestos no pagados al SAT de Electra, 25 mil 300 millones de pesos. Este es el décimo arbitraje comercial iniciado por inversionistas extranjeros contra México en el año, más que cualquier otro país. Y el vigésimo que está en curso. Ahora, imagínense, ¿no? Demandan a México por deuda de Azteca, imagínense. ¿Qué culpa? Y se burlan los gobernícolas y ni siquiera él puede administrar bien sus negocios. Bueno, por andar de de fantoche, de prepotente, de soberbio, de lengua larga, vean. Le reclaman pago por 488 millones de dólares. Pues, Sarina Espliego, si está escuchando esta nota, favor de pasar a pagar conmigo. No me diga nada. Yo nada más estoy aquí leyendo lo que dicen los medios. Y hasta sus propios medios. Se me hace raro que no salgan a informar de esto. ¿Por qué no dice nada de esto, Javier de la Torre? Pues, obviamente, porque tiene línea. Y si no, es calle, como usted dijo. Con Adela Micha. México tendrá que defender el arbitraje por medio de despachos de abogados de Estados Unidos y Canadá contratados por la Secretaría de Economía y pagados por el erario. Imagínense. Vean, hasta eso, ¿eh? Y luego se anda burlando y quejando del gobierno y le van a tener que hasta defender con pago del... Eso a mí no se me hace justo. Cuanto, si el señor tiene el dinero, todavía hace para no pagar. Y vean, le tenemos que pagar hasta sus demandas. Por eso, ya se fue a Nueva York de Chillón. Bueno, en esa ocasión. Si declara Banco Azteca en quiebra, se van a fregar a todos, ¿eh? Los que estén en Banco Azteca y todas sus empresas embargadas. ¡Aguas! Porque se quedan con su lana. Así como pasó con Interjet, ¿se acuerdan? Que empezó a vender boletos. ¿Y qué pasaban? Pues llegaba la hora del viaje o el vuelo y no salían. ¿Y qué pasó? Pues se quejaron ante la Profeco. Hasta ahorita no sé si les han regresado su dinero a esos clientes. Pero imagínate que tengas tu dinero ahí y se vaya a la quiebra. ¿Y qué vas a hacer con tu dinero? Cuidado, por eso se le está diciendo. ¿Por qué no mejor lo meten al Banco del Bienestar, su lanita? Otro también, el de su preferencia. Pero, ojo con esta situación, ¿eh? Que Ricardo Salinas pliego. Para eso le sirven sus malhabidos millones. Fondos de inversión en Estados Unidos demandaron a México por culpa de las deudas de Ricardo Salinas y TV Azteca. Imagínense, esto viene desde el 30 de agosto del 2023. Pero, al día de hoy, 15 de noviembre, bueno, ya 16, TV Azteca no puede realizar acuerdos contenedores de Estados Unidos. Con quienes mantienen la deuda de 400 millones de dólares y solo está ofreciendo 45. En fin. Pues, amigos, aguas a los que tengan su lana ahí en Banco Azteca porque se declara en quiebra y adiós a su lana que tenían ahí. ¿Congelerarán sus cuentas de Ricardo Salinas? ¿Le van a embargar por deudas con los Estados Unidos? Pues, esperemos, pues, a ver qué pasa, ¿no? Lo que no se hace justo es que la Secretaría de Economía tenga que defender a Salinas Pleo con dinero del erario. Yo creo que a nadie le parece. En fin. Pues, amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos que piensan al respecto. Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, estadística política, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo, amigos, en una próxima información. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.